Ante la indiferencia de las autoridades estatales en regularizar las colonias Nueva Revolución en la Candelaria, los colonos se reunieron e hicieron una marcha-mitin tras cumplirse 58 días de haberse instalado un plantón frente al Palacio de Gobierno. Los colonos se dirigieron a Casa Guerrero, en donde realizaron un mitin para exigir audiencia con el gobernador Héctor Astudía Flores. El plantón se instaló desde el pasado 9 de marzo frente al Palacio de Gobierno, esto para exigir la legalización de las colonias después de que los vecinos fueron defraudados y extorsionados por los antiguos dueños. Para Antorcha TV, Alfonso Ramírez.